Hay que llegar a donde te dije Donde podemos cubrirnos bien En las ruedas Si Si Ya Trabajo 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 Chau hay que eliminarlos hay que eliminarlos vamos a seguir jugando avanza avanza hay uno aquí en la madera sube por tu izquierda sube por tu izquierda tengo una enfrente de mi a mi izquierda a tu izquierda i i i ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Estás fuera! ¡Te di en el brazo! ¡Regreses a su base! ¡Regreses a su base! ¡Te di en el brazo! ¡Fuera! ¡Te di en el brazo! ¡Todo arriba, chavo! ¡Ay, Dios! ¡Regreses a su base! ¡Regreses a su base! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Regresa su base, amigo! ¿Usted ya salió de su base? ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Espérate! ¿Lle pegaron o qué? ¡No! ¡Las balitas se les cayeron! ¿Aquí ya ganamos? ¡No! ¡Es que hay más! Pues ya llegamos a su mitad. Vamos a llegar a su casa. Pero el juego se pausó. Vamos a seguir aquí. Por la... Ahorita te damos, amigo. Regresa a su base. Nosotros vamos a empezar desde la mitad, ¿vale? Ajá, desde aquí. Me dieron en la carreta. No, pero no te... No, no, no. ¿No está la carreta? ¿Está la carreta? No, sí, me dio aquí. Aquí, me dio. Creo que al Johnny yo le di allá. ¿Aquí me dio? Ajá. No, no me pude mover. Sí, es que... Eras la salvación por ellos. Ellos tenían lugar aquí. Toda esa carreta. Era importo, ¿no? Vamos a continuar. Vamos a la mitad. La mitad es el poste. La mitad es el poste. Esta línea. Donde queramos, pero de esta línea. No tenemos que cruzar esta línea. Pues ya tenemos la bandera. La llevamos a su base por gusto. Vamos a darle, pues. ¡Ya! 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 Voy a avanzar para mi derecha, ¿vale? Cúbreme en mi centro. Tú dime. Tú lo gritas. Vamos. Yo voy a avanzar para mi derecha y cúbreme en mi centro, ¿va? Está bien en el medio. Está en el medio. ¡Ah! ¡Me dieron! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me regreso a mi base! ¡Ah! 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 ¡Ah no! ¡Pues me regreso a la mitad! Que es el checkpoint! Corre, corre, aquí es el checkpoint Porque es la mitad Nosotros ya conquistamos Voy para la izquierda Ahora Eliminado uno, vamos a seguir avanzando Estoy aquí a tu izquierda Ya me localizaron Sube, flanquea Sube, flanquea Está llegando por la izquierda Estoy cubriendo la izquierda Estoy aquí en el puente Tenemos una frente a las maderas Y los troncos Me acaba de ver Ok, hay que movernos Hasta que tengamos un tiro seguro Avanza, avanza, avanza Está escondido Necesito que me limpien la careta Corre con el referee Corre con el referee RÉDETE 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 No te vi llegaron AH 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 no lo vi nos van a conquistar la mitad nos van a conquistar le di a mi marcadora no a mi cuerpo rindete rindete casi llego rindete 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 rindete